Hey muy bien, ¿tú qué está comentando? Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con el último vídeo y ahí tenemos mod en Warfare Multijugador Guerra Terrestre con el nuevo mapa de Guerra Terrestre que es el río de Verdans, que es un mapa que la primera vez que jugaba era esta Es el de Warzone, ¿vale? O sea, es la parte esta del pueblo que le llamo yo y tal, con varias casitas Una parte que en Warzone también es muy campera porque, sabéis que nosotros siempre suelemos caer en hangares superstore Y cuando cierra la zona arriba, siempre hay que cruzar el río y es un peligro de la hostia porque la gente está campeando con snipers en las ventanas, ¿no? Y en este mapa también de Guerra Terrestre es lo mismo y, bueno, es un mapa bastante abierto, con mucha casita y que la verdad es difícil moverse Así que lo tenéis de fondo para que veáis cómo es porque quería hacer el gameplay comentado full para ver qué tal ha ido el inicio de la temporada Comentar todo el contenido, si me ha gustado o si no, ya sabéis que luego cuando acabe la final de temporada, antes de salir el nuevo Call of Duty Pues haremos un vídeo hablando de qué tal ha ido la temporada y todo eso, ¿no? De hecho, la semana que viene sale la beta del Call of Duty Black Ops Cold War, así que también le daremos caña, por supuesto Pero también en este gameplay, como veis, estamos jugando con un arma muy especial que es la Asval con munición de 10, ¿vale? De 10 balas, que no sé cómo se llama, es un calibre especial para transformarla en la VSS Vintorez, creo que es... O Vintorez, no sé cómo se llama ahora mismo, pero bueno, VSS, llamémosla así, ¿vale? El caso es que esta munición está bugueada y dedicaré un vídeo de Warzone, seguramente estaré jugando ahora en directo con ella Aunque, bueno, igual acabo ya el directo, no lo sé, pero vamos, que estoy esta tarde jugando en directo con ella Tanto el modo normal, que ya subí vídeo con ella en Guerra Terrestre, como este modo de 10 balas Porque está, no sé si bugueada, pero es como que cuando dispara, le da igual que haya pared, que no O sea, es como que convierte toda superficie del mapa en papel Así que, esto combinado con las granadas marcadoras, o si llevas wallhack, no con hacks, evidentemente Pues, si sabes dónde está la gente, puedes disparar wallhack, es decir, detrás de la pared Y vas a matarle sí o sí, porque, como os digo, estas balas tienen, no sé si por bug, penetración infinita No hace falta poner blindadas, además, como veis, si das en la cabeza, mata de un tiro En Warzone, no, en Warzone tienes que dar, creo que dos balas en la cabeza o tres para matar Pero vamos, que igualmente, si el tío está quieto detrás de una pared, le vas a fundir El arma mata muy rápido, lo malo, pues que solo tiene 10 balas, ¿no? Y bueno, pues en el modo normal, también quiero sacar alguna partida de Warzone con ella, para que veáis cómo va Pero bueno, tenéis el gameplay de fondo, que estaba jugando para subir el arma sin más Y me tocó este mapa y lo quería guardar, ¿no? Así que ya veis que el vídeo tampoco es demasiado largo, porque quería dejar esta partida en plan cortada Para no hacer el vídeo demasiado largo Pero bueno, vamos a comentar todo lo que ha habido nuevo y cómo que me ha parecido y todo eso Y de fondo tenéis la partida, ¿vale? En primer lugar, que tengo por aquí la hoja de ruta para no olvidarme nada Tenemos la utilización de Warzone, tema de armas del suelo También las armas nuevas, ¿no? También el tema del metro El metro, sobre todo, está muy guay De hecho, justamente he subido hoy una partida haciendo el easter egg y ganando La verdad, muy chulo el tema del metro para rotar en el mapa Si da la casualidad de que puedes rotar sin ningún tipo de problema Pues, básicamente, es una buena idea porque si quieres buscar kills Si sabes que están, por ejemplo, yo estoy en aeropuerto, ¿no? Y quiero cruzar el río, sin pasar por el medio de este mapa, ¿no? Para que me entendáis Pues pillo el metro y puedo ir directamente a... Creo que se llama Lord of Pass O sea, cruzo todo el aeropuerto entero por subterráneo Y en unos 30 segundos he llegado al sitio Con lo cual es una pedazo de idea Y el metro a mí me ha gustado Puede parecer una chorrada y puede parecer que es una cosa que no sé utilizar siempre Pero de vez en cuando es muy útil De hecho, en el torneo lo utilizamos un par de veces Y si lo haces bien, es efectivo Aparte del tema del easter egg, que como os digo, lo he subido antes No sé ayer cómo hacerlo y tal Y el easter egg, aparte de conseguir un modelo legendario de la Bruen Pues tienes un montón de loot Como la nueva racha de salir de todos los círculos El Jugerraut y más cositas, ¿no? Luego en cuanto a las armas nuevas Bueno, ya hemos hablado un poquito del Asval Que es el arma que tenéis de fondo En este caso con la munición especial Pero en general me han gustado bastante las dos Por cierto, buen Harrier Tirándole en un sitio y entra por la ventana y me mata La verdad, maravillosa jugada Pero bueno, el caso es que en cuanto al Asval Quiero probarla un poco más en Warzone Porque creo que es un arma que para Warzone Te vale para hacer el tonto Con el tema de las balas especiales estas Para matar a gente desde la parte que se raye O también pues en modo subfusil Con la munición normal 30 balas Para poder matar de cerca Ya que es una de las armas que más rápido mata el juego En multijugador La Asval es el arma más rápida matando del juego Dejando de lado armas especiales para que me entendáis Porque tiene mucha cadencia y mucho daño Lo que pasa es que las balas van un poco lentas Y las tira demasiado rápido Con lo cual no tiene demasiadas balas, ¿no? Pero en general el arma está muy bien Y vais a ver que en Warzone también hace su trabajo Aunque realmente no creo que sea meta Puede valer, depende de cómo la utilices Y luego tenemos el Sniper Que como sabéis pues está bugueado O sea, yo creo que lo van a arreglar Porque lo comentamos en el vídeo de ayer La munición especial del Sniper Hace que sea hitscan Es decir, que sea instantáneo Tú disparas y la bala llega instantánea Sin caída a un sitio Entonces eso está desbalanceado Al fin y al cabo, ¿vale? O sea, ¿para qué te vas a poner otro Sniper? Si tienes un Sniper que es mucho más rápido que el kart Tanto en cadencia como apuntado Como movilidad como todo Y encima la bala llega instantánea Da igual el cañón que le pongas Da igual el silenciador Le da igual todo O sea, solo con poner las balas especiales Ya hace eso Así que evidentemente es una cosa que corregirán No sé cuándo lo harán Pero bueno, a mí me gusta mucho Pero he de ser sincero, ¿vale? Y es que cuando un arma está así derrota Tienen que nerfearla Porque al final se va a convertir en algo negativo Todo el mundo va a ir con ello Y se va a hacer un poco pesado Así que pues no sé si lo arreglarán pronto Pero vamos, que es un hecho Que eso está budeado, ¿no? Luego tenemos a Pharah y Nikolai Que bueno, una es nivel 1 Que es Pharah El Nikolai es nivel 100 Si no me equivoco De los últimos niveles Así que pues cuando lo tenga Os lo enseñaré en algún vídeo La skin y todo eso Y también el nuevo modo de juego Este super currado de los camiones El blindaje royal Que ya subí un vídeo al canal Hace un par de días Y la verdad es que me gustó bastante A mí también me gustó bastante Es un modo de juego divertido En el que pues hay un camión Y tenéis que utilizarlo como base Para poder respawnear E intentar sobrevivir Ir de punta a punta del mapa con las zonas Y ahí puedes comprar mejoras Puedes comprar munición, placas Está muy chulo el modo de juego Y creo que ese tipo de modos Aunque no sea una cosa que sea para siempre La verdad es que, no sé Son divertidos Y que los vayan metiendo Pues da más diversidad al juego, ¿no? Aunque ya sabéis que a mí me gusta mucho Mini Royale y Kingslayer De momento no los han metido Así que esperemos que vuelvan pronto, ¿no? Y también me gusta mucho estímulo Estímulo es la leche para jugar con amigos Todo eso Y también en solos, ojo Estímulo es solos me gusta bastante Porque es algo más frenético Ya que solos normalmente no juego Porque me parece un modo de juego Muy campero y muy aburrido en general Porque la gente se esconde mucho, ¿no? Y luego también aparte de eso Como sabéis ha habido cambios silenciosos Bueno, aparte del niño este Un easter egg que hay un niño riéndose Que supone que está muerto de cara a Halloween Que es un easter egg Cerca al estadio en un monte Que os lo enseñé en un vídeo, pero bueno También han metido por ejemplo El kit de reanimación Que puede salir en suministros normales En el suelo No hace falta comprarlo Cosa que bueno A mí no me acaba de convencer del todo Pero no es una cosa Ni positiva ni negativa Sinceramente Es a gustos Y luego también Ya sabéis que hay más cambios secretos Que no han dicho Y que bueno Pues evidentemente Cuando sepa absolutamente todo Si han tocado algún arma y tal Os lo comentaré en algún vídeo De hecho hoy en el directo También me gustaría probar La AK-47 Porque creo ¿Vale? Después de probarla varias veces Creo que le han bajado el retroceso Creo que se mueve menos que antes Y de hecho yo No lo he dicho ninguna vez Creo que lo he mencionado En algún directo muy poco Pero algún suscriptor También me lo ha dicho en los comentarios Con lo cual es raro Que coincidíamos tanta gente En lo mismo Sin habernos puesto en contacto Entre nosotros Así que Probablemente hoy le daré caña Me haré mi clase buena de la AK En vez de pillar una del suelo Y probaré a ver que tal va Pero sí que tengo la sensación De que la AK la han mejorado Y os lo comentaré en un próximo vídeo Delicaremos un vídeo a la AK Y os enseñaré que tal va Con la nueva clase que me he hecho Y tal Pero bueno Dicho eso Cuando sepa el vídeo De todos los cambios secretos Que han hecho Os lo comentaré Lo raro es que no hayan metido Ningún accesorio especial De ningún arma Como el automático de la FAL Que está en el código fuente del juego Las balas especiales de la RAM Que modo subfusil De 9 milímetros Y más cositas que tienen por ahí Balas de fuego en alguna escopeta Como la Origin Origin con fuego Eso ya puede ser en Next Level Pero seguramente lo hagan en el futuro Así que veremos qué pasa ¿No? Y luego está la parte de multijugador Que bueno Una es este mapa Que tenéis de fondo Vale que es de guerra terrestre Luego he jugado el de emisora Que bueno es igual que el de Call of Duty 4 Salvo por algún sitio Que se puede escalar nuevo y tal Pero tengo intención De por lo menos Ya sea el lunes o el martes Porque mañana tengo pensado Otro vídeo especial Traeros gameplay En esos mapas de multijugador Para que veáis como son El de emisora Y el que son como una especie De fábricas conectadas Que ese todavía no he jugado A ninguna pública Y luego también está El mapa de estación Que como sabéis De 2 contra 2 Y ese quiero subir un vídeo especial Porque siempre lo hago Como sabéis Los mapas de 2 contra 2 Que van metiendo Traen un easter egg El de trincheras Lo subí al canal El de las cabras ¿No? Que es este El de la granja También lo subí al canal Y este tiene un easter egg En el que aparece un teddy bear Es decir un osito de peluche Gigante en plan Godzilla Y salen unos aviones A reventarlo y tal Está súper divertido Así que probablemente Sea ese uno de los vídeos De mañana Aparte de los memes Y si no lo subo Mañana subir el lunes ¿Vale? Pero quiero subir ese easter egg Porque es muy divertido No quería subirlo Y quizás me espero Incluso al lunes Como os digo Para no saturar con tanto easter egg Por ejemplo Hoy he subido el vídeo del easter egg Ayer también subí la guía De cómo hacerlo del de Warzone Entonces quiero descansar Un poco de easter egg Para que me entendáis ¿No? Que por cierto Con el tema de los zombies Que comentamos el otro día Van a volver los easter eggs de zombies Y yo personalmente Al igual que he hecho En todos los zombies Que he subido al canal Desde Black Ops 1 Os traeré los easter eggs al canal Haciéndolos en directo y tal No creo que haga guías Yo no soy de hacer guías de zombies Pero al menos sí que haré directos de zombies Para la gente que pregunta Si estamos con el tema de easter egg Y evidentemente jugaré Y si sale el easter egg guapo y tal Lo subiré al canal por supuesto Y por último También me faltaba Probar un nuevo modo de juego Que es bastante raro No sé cómo funciona Es como una confirmada Pero que en vez de recoger chapas de aliados O enemigos para puntuar Es como que recoge rachas de bajas No lo he probado Y cuando lo pruebes Si mola Os subiré vídeo de él Así que por eso no os preocupéis Y nada eso es todo Luego sabéis que durante la temporada Van a meter el evento de Halloween Que por eso es lo del niño este Que se ríe ahí en la montaña Y más cositas como Warzone nocturno Que eso pues está confirmado Y también aparte de eso Van a meter el cuchillo mariposa Que es un arma cuerpo a cuerpo nueva Se la meterán durante la temporada Así que en principio eso es todo Con lo cual chavales No me enrollo más Si me hagan la foto de me gusta Favoritos Escribíse para más gente Nos vemos Adiós